Este es Grupo Manía, estamos a través de Guapa Televisión, Guapa América y recibiendo el 2013 con mucha esperanza y como dice Oscarito, con la afinidad de que los puertorriqueños somos uno solo, donde quiera que estemos somos puertorriqueños y eso es lo que vale. Y la música de Grupo Manía dice así Y si de nuevo soy muy triste, oye, sigo buscando Al que te quiera, pero en paz, callita dura, al que te pega y por tu seguridad Al que te pega y por tu seguridad Pero yo te quiero divertir, y yo te quiero vacilar Y de este ritmo, tan contagioso, de seguro Al que te va a pegar, a que te pego mi manía 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 A mí me gusta volar, a mí me gusta el sal A mí me gusta el que me aprieta, a mí me gusta el cal A mí me gusta volar, a mí me gusta el sal A mí me gusta el que me aprieta, a mí me gusta el cal ¡A que te pego, a que te pego! ¡A que te pego, a que te pego! ¡A que te pego mi mantien! ¡El agua pega! ¡El agua pega! ¡Ahora! ¡Y llegó el bombazo! ¡Oye Melina! ¡Llegó el bombazo con María! ¡Hoy de Orocesa y Sanabria! ¡Melina León! ¡Al Gobi! ¡Y ahora todo el mundo con las manos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡El bombazo! Oye mami, bendición Al obvio vieja, María Como, 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 como Sí me gusta bailar, sí me gusta bailar Sabor, sabor Me gusta que me apieca a mi me gusta PDD Me gusta que me apieca a mi me gusta PDD ¡A que te pego, Ayéyé! ¡Ay, bolote, arrebite! ¡Ay, jeié! ¡A que te pego, mi mañana! ¡A que te pego, mi mañana! ¡Te la va pego! ¡A que te pego, mi mañana! ¡Te la va pego! ¡Ahora! ¡Se llegó la manía! ¡Ay, María, qué rico! ¡Llegó la Navidad! ¡Eh, oh, paso! ¡Vamos! ¡Marquín, paso! ¡Mira dónde va! ¡Marquín, paso! ¡Mira dónde va! ¡Que Marquín lo tienes! ¡Oscolito lo tienes! ¡Que Autra lo tienes! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, Ormada! ¡Lola! ¡Que Marquín! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Ajá! ¡Que buena Lola! ¡Lola! ¡Ajá, ajá! ¡Ey! 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 ¡Ay, Lola! ¡Ajá, ajá! ¡Lola! ¡Ajá, ajá! ¡Ey! 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 ¡Ay, Lola! ¡Ajá, ajá! ¡Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ajá, ajá! ¡Ey! 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 ¡Ay, Lola! ¡Ay, mami! ¡I love you, baby! ¡Ay, que me gusta! ¡Que bailen, que bailen! ¡Que llegó! ¡El bombazo! ¡Ey! ¡Que bailen, que bailen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lleva! Y me doy